En la fusión Aerolíneas Austral se está viendo un poquito ese panorama. A ver, Iberia, no nos olvidemos que está saliendo de un salvataje del gobierno español al igual que Aeroeuropa, para poder subsistir debido a esta pandemia, ¿no? Y todas las empresas, si no están subvencionadas por el Estado, hoy va a ser muy difícil, más una empresa chica que pueda crecer. Yo creo que Aerolíneas Argentinas está viendo esa posibilidad con la fusión de Austral para abastecer lo que sea vuelos medianamente donde no hay una ocupación importante, ¿no? Pero bueno, todo se va a ir viendo, Elvio, en el transcurso de todo el tiempo. A ver, para que tengas una idea, un movimiento de un aeropuerto de Seiza, donde prácticamente tenías alrededor de 90 vuelos por día, hoy en un rango desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde solamente van a operar 13 vuelos. Imagínate el impacto que está moviendo todo esto, ¿no? Recién los primeros días de noviembre, Seiza empezó a generar esos movimientos, pero si no era netamente vuelos cargueros. Hoy, para que tengas una idea, a partir de las 10 de la mañana están saliendo los vuelos de Aerolíneas, los pocos vuelos que están habilitados para los trabajadores esenciales y para el personal que tenga que hacer algún estudio médico. Si se están manteniendo los vuelos de carga, internacionalmente está operando American Airlines, Iberia, en el día de hoy, ¿no? American Airlines, Iberia, United, Boliviana de Aviación, y ya no hay más vuelos internacionales, ¿no? Increíble, increíble. Julio, ¿cómo va a ser la dinámica del aeródromo Sunchales? ¿Quedan los vuelos privados, digamos, los aviones de las empresas, de algún charter y demás? Correcto, correcto. Hasta ahora nos estamos manejando, tuvimos muchos vuelos sanitarios, ¿no? Bueno, si bien la operatividad del aeródromo es un servicio esencial y el aeródromo opera H24, en el transcurso de todos estos meses de pandemia, todo el equipo del aeródromo hemos trabajado mucho con el tema de operaciones sanitarias respecto al COVID, ¿no? Muchos traslados desde poblaciones del interior de Sunchales y la cercanía hacia Buenos Aires, ¿no? Con un trabajo muy profesional, no te olvides que no es lo mismo hacer un traslado sanitario normal que un traslado sanitario por COVID. Las empresas que han operado son todas empresas sanitarias con prestigiosos nombres y con todo un equipo que se ha tenido que rearmar a partir de marzo, ¿no? Con cápsulas dentro de las camillas, aislados completamente, tanto pilotos como médicos, con todos sus equipos de protección. Nosotros trabajando con equipo, manteniendo todas las medidas de bioseguridad, con las ambulancias al pie del avión para tener el menor contacto posible con la gente lamentablemente enferma, ¿no?, de este virus que yo sí partícipe y ojalá pueda venir una vacuna y podamos medianamente ir aliando todo esto que estamos viviendo hacia algo nuevo. Lo importante, como todos lo decimos, ustedes, los comunicadores y demás, los tres pilares fundamentales, el distanciamiento social, el tapabocas y el lavado prácticamente, ¿no?